Trátame con cariño y respeto y valorame por lo que soy Y no me mires como un objeto a otra con ese cuento que no te lo creo yo A otro perro con ese hueso para mi eso es cuento viejo tu estrategia te fallo No creas que porque me rio contigo a tus brazos fácil voy a caer Si yo te respeto como un amigo respétame con mi como mujer No creas mi amor que soy tan fácil que con dinero y detalles no me vas a conquistar Por favor no seas tan convencido no confundas te lo pido el amor con la amistad No creas que solo valgo por mi cuerpo también tengo mucho para dar No son solo caricias y besos también tengo mi talento y mi personalidad No pienses que porque me desola yo no necesito a nadie para hacerme respetar No creas que porque me rio contigo a tus brazos fácil voy a caer Si yo te respeto como un amigo respétame con mi como mujer No creas mi amor que soy tan fácil que con dinero y detalles no me vas a conquistar Por favor no seas tan convencido no confundas te lo pido el amor con la amistad No se quieras que ni adentro no likes que te lo pido el amor con la amistad Por favor no seas tan No es tan convencido no confundas te lo pido el amor con la amistad No estoy libre cuando hay respeto, corresponde a tu 좌ut No no sé preocup, ni con la amistad